oye mira nosotros estamos aquí donde estamos estamos en pellewe y nos hicieron un pequeño alcance pero lo que hicieron no contaron la la vaina está pichar la goma trataron eso es pura maldad pura maldad porque uno viene de corazón a darle un show al público a compartir con ustedes a celebrar hasta con ustedes me entiende entonces se ve mal que yo venga de lejos de santiago que es como a cuatro horas cinco casi y no hagan esto no se sabe quién fue entonces también trataron de abrir trataron de robarnos pero nada eso no es culpa del público sino que para la otra hay que tener más seguridad nosotros nos dejamos con la discoteca también porque hay que tener más seguridad parece que no lo cortan con un alicante de esos grandes vamos a matar a todos que maldito lío loco con esos signos vamos a matar nos vamos a matar vamos a matar aquí comenzamos la gira pero gracias a dios una noche estuvimos dos shows y los dos shows son agua jajaja ni un pulito jajaja no jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pan integral significa pan de dieta, pan sano, pan saludable, pan donde se si. Y para donde vamos, donde se si, y para donde vamos, donde se si, y para donde vamos. Ya por fin estamos arreglando las dos gomas, tenemos aquí dos meses, aquí sentado, esperando su arena. Pero nada, problema resuelto. Ahora si podemos poner ses. Oye que los que le puso una sola luz, no ha pasado muchas cosas estos últimos días. Que está grabando a mi hermano Nico, le pasó una cosa, nos robaron la computadora, nos robaron la cámara, pero tenemos otra cámara. Hoy hicimos un déjà vu, todo lo que nos robaron lo compramos otra vez, pero. Las zapatillas. Las zapatillas, toda la vaina, menos la computadora y el coja. Pero eso viene ahí en camino. Se han cortado un par de cosas de la historia, de la película, ando con los muchachos. ¿Cuál es tu nombre? Dale la luz. Diego. ¿Cuál? Diego. Diego, Diego, es verdadico que usted anda buscando a Dora. No. ¿Quién va a pan de sexy de ustedes? Todo. ¿Cuánto tiene para comprar el futuro? Unos compres, Diego. Oye que lo que le voy a comprar, le voy a comprar un par de completo a los muchachos, porque se han ganado la bacanería, ¿me entiendes? Y los voy a pan de sexy para que pierdan la virginidad. Bueno, mi gente, estoy aquí compartiendo con los muchachos. Diablo, diablo, la ganga, vino la ganga, la nena. Dile, 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 dile. Soy kitetón. Soy kitetón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una t? Dile, dile. JP, ¿sabe dónde es Ceci? ¿Dónde es Ceci? Ja, ja. Ya, muchachos. Ya, muchachos. Oye, ¿me seguís? Vamos a seguir. Se vendrá completo a todos. A todos. Oye, ¿qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí en La Victoria. Hay un solo juidero, un solo desacato. Míralo, muchachos. Vamos a llegar. Dejamos a verdadera cagada. Y en la noche estamos en Valparais. Futuro, un saludo para el dinero. Estamos aquí en la grabación de un fucking video. Te salgamos a un solo desacato del turnipón. Un gusto, es para que ven suslenos. Vamos a ti, yo miado va a estar, les salgamos a tres. Tres niños, ¿no? No, no. No, no. No es algo a la verdad. Pues este del capítulo número... ¿Qué temporada que tú me nouraste? La temporada número uno. La temporada número dos. La primera ni me nombraste. Cuidado. Ahí es buena Chuchu, tú me quieres. Oye que lo que, coronao Rimmis, fuck you. Tú no entiendes. Oye que lo que, comenzó la fucking movie otra vez. Eh, capítulo 2. La movie otra vez. Esta vez no nos robas las cámaras. El futuro fuera de órbita. De nuevo. Ya estoy cansado de montarme los aviones. Ya, ya los aviones no los cogemos como taxi. Ahora los pilotos me llaman, me dicen que lo que. Vamos a dar una vuelta. Porque ya dime, tú ya me conoces. A montarnos otra vez en otro avión. Tu sepas, Osorno y Puerto Montt. Sabes que lo que ha dejado la verdad era que esta noche. Ando con The Bowie que se está cuidando del coronavirus. Hey, cuídate por ahí que anda el coronavirus. Oye, esto es un capítulo. Saludos a mi compañero. Hoy es que lo que, llegamos aquí a Puerto Montt. Tengo más sueño que la concha. Estamos aquí en Puerto Montt. Es la primera vez que vengo aquí. Ya, pero loco. Puedes mandar la vaina. Toca eso, Nico. Toca eso. Ay, mira. Mira, mira. Mira. Y ya, loco. Y esta es de qué? Cordero. Eso es real, Abra tal. Oye. Si, permiso para grabar. Si lo que te recule es así. Eh? Pero si yo me lo pongo sin polera, me da una picación de pinga. Jajaja. 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 Esto fue lo que comimos allá, pero aquí está ahumado. ¿Y qué es eso? Culebra. Jajaja. Es el cachayuyo. Para que uno lo pruebe. El rodero se hace en las casadas. Ella es muy rica. Después de buscar una lola. Jajaja. ¿Después de buscar qué? Jajaja. Una mujer. Una mujer. ¿Una tipa? Ah, eso te pone la vaina así. Jajaja. Álvaro. Esta es una caleta pesada. Todavía. Jajaja. 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 ¡MAS gusta una foto de ese canción! Jajaja. ¡Vamos con el decisión! Jajaja. ¡Jajaja! Jajaja. 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 oye que lo que al final tu supite yo gané hasta el vecino ya gracias mami te quiero decir algo los mando un saludo a mi hermano José a la Nicole, a Matias y a todas mis familias a José, a Matias un saludo para Matias José la tía Ángela la Nicole la Emily el Fifer el Kicker el Kicker la Pisis la Pisis el Liam el Ian el Vecino el Perrito del Perrito del Vecino Colombia para Colombia para Argentina para Chile y eso nada más que el sol que el sol mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira aguanta, aguanta aguanta 5, 6, 6 1, 2, 3, let's go go, 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 go porque tenemos otro show estamos un poco atrasados pero estamos aquí ya a dejar la verdadera cagar para ti ¡no, 2, 3, let's go! Andres La Pisis la Pisis la Pisis ¿Para dónde? Sí. ¿Y para dónde vamos? Sí. ¿Y para dónde vamos? Sí. Oye que lo que, estamos aquí en Puertomón. Aquí se más frío que la chucha. Que es Puertomón del diablo de qué. Yo siento que estoy en Nueva York. Yo quiero ir para Santiago, necesito verano. No aguanto esta mierda. Mira, en mi país, en República Dominicana, cuando van los buses así, van pila gente y se llena. La gente va así, hacen los party, comienzan a bailar así. Oye, ¿qué hago? Estamos aquí ya, de vuelta para Santiago. Alcanzamos el frío, ¿sí o no? No me van a prender. Ya, vamos. Seguimos aquí. La película. Teníamos un par de días de fuera, porque yo estaba donde el Ceci. Duré mucho ocupado donde el Ceci, ¿sabes? Aquí en Chile, manito. Yo soy la máxima en el dembowo aquí, ¿viste? Todo el que tenga que grabar. Todo el que quiera de que pegase en Chile, tiene que grabar conmigo. Y otro país, ¿me entiendes? ¿Quieren saber quién es que hace la voz de... de... ¿Cómo se llama? Estar San. Yo. No me salió, Juan. No me salió. No me salió. No me salió. No, ¿cómo estás? Esto es vivo, esto es real, que se está viviendo la búl. Ey, mi gente, tú conmí. Para mi canal de YouTube, una búl ya está acá, para una búl ya está acá. ¡Ah! ¡No dejame una cadena de recuerdo! ¡Ja, ja! ¡Ole, ole! ¡Fue la cholo! Oye, ¿qué es lo que fue? Un regalo que me trajo un fan. ¿Cuál es tu nombre? Venga. Dile algo. ¿Qué? Dile de Chile para Nueva York. ¿De Chile para Nueva York? Exacto. Gracias por el apoyo. Un regalo que me trajo... ¿Cuál es tu nombre? Javiera. Javiera. Claro, dos regalos. Don Mateo, por ejemplo. Un regalo. Chao un regalo. Cagileo. Un regalo que ¡Suscríbete! 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 ¡Te amo, Pacán! ¡Te amo, Mac Rey! ¡Te amo, Mac Rey! ¡Te amo, Mac Rey! ¡Te amo, Mac Rey! ¡El mejor de Chile, hermano! Gracias bro. El mejor de Chile, estoy rompiendo hermano, estoy rompiendo hermano. El mejor de Chile, es el mejor de Chile. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por tus palabras bro, gracias. Gracias bro. Gracias, gracias hermano. Un beso mi rey. Te amo lindo, te amo. Un beso, chao, chao. Mi gente me dieron, me voy a hacer una vaina. Oye que lo que, dejamos la caga aquí en Rencagua. Yo quiero agradecerle por el apoyo, gracias mi equipo de trabajo, gracias a todo el mundo. Estamos dejando la verdadera caga, donde quiera que vamos, eso es por la bendición de Dios. Y estamos aquí, y viene un tema coming soon que se llama After. Que también me voy a dejar la caga con ese. Así que, confía en mi, que yo confío en Dios. Estamos activos DJ de Embovi en la fucking casa, el mejor DJ de fucking Chile. Y si tu no me lo crees, chupame el pico. ¿Quién te mandó a grabar? No me grabes loco, porque que a mi no me gusta la cámara. No me grabes manín. Yo no soy de este planeta. Yo vengo del más allá. Yo soy el poder de la luz. La fucking máxima del Embo aquí en Chile. ¿Tu sabes quien es ese? ¿Que está ahí? ¿Tu sabes quien es ese? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Sabes quién es ese? Es el mejor manito, el mejor DJ mamagüevo. Chupame el pico chuchito mare. ¿Tu sabes quien está atrás de la cámara, eh? ¿Eh? ¿Eh? No lo conozco. No, ese Nico. Ese Nico, el mejor camarógrafo. ¿Y tu sabes quien es ese? ¿Eh? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Tú mames? ¡Huevo! El que maneja más lento del mundo y el que maneja con cuidado es ese. O sea, si usted quiere llegar a salvo a su casa, aunque llegue mañana, pero llega bien, es ese. Y va a respirar. Y lo chiquito. ¡Ven a cara con matología! ¡Eh! 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 Oye, que lo que, nosotros estamos cogiendo tantos aviones, que los pilotos ya son familia de nosotros. El piloto que está ahí, es primo mío. Se hizo primo mío en estos días porque ya, dime tú, nos vemos tanto que ya el tipo me dijo, caos que familia. Le digo, mierda. Vamos para Concepción, a seguir rompiendo la gira mesitosa. Saber que lo que. Nos estamos buscando un par de pesos. Ahorita somos familia del banco porque me estoy buscando el dinero. Versaco. Oye, que lo que, llegamos aquí a Concepción. Hoy. Hoy, hoy, hoy en vivo se deja la verdadera cara con ese futuro fuera de órbita. Ahora viene el piloto que atrás de este que es pano mío. Oye, que lo que es, estoy con el mejor fotógrafo. Carlos. En la casa. Tú sabes que el mejor fotógrafo es el de Chile. Te lo está diciendo la máxima el Dembo del Chile, rapa a tu madre. Vamos a seguir ahí, rapa a su madre. Te lo está diciendo la máxima el Dembo del Chile. Es el booking, eh. Y a usted le va a cobrar un 50% por tal de lambones. Así que vamos a seguir ahí. Amame a su madre. Soy con los dos mejores DJs de Chile, mamá huevo. Pablito. Pesadilla. DJ Dembo, weón. Estamos, estamos. Sabes que lo que fue. Los verdaderos habos que estamos aquí. Tú sabes. Tú sabes. Tú eres el que quiera sonar en Chile, tienes que mandarle la canción a ellos dos. A ti. A ti. Lléven Chérenme. Y vamos a vancer ahí a él. ¿Gusta lo que son? El Bachelombones. Rapa a su madre. Chérensí, 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 chérensí. Y pa' donde es рабo? ¿Handés chérensí? ¿Y pa' donde vamos? ¿Handés chérensí? Y pa' donde? ¡Handés chérensí! ¡Handés chérensí! Y pa' donde vamos? ¡Handés chérensí! ¡Gólos les hemos tenido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hazlo todo nuevo! ¡Hazlo todo nuevo! ¡Hazlo todo nuevo! Mira esto. Ven a ver. Vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es igual está así. Y de repente... Hago... Y aparece lleno de gente. ¿Oíste? Tiene que coger esa toma. Recuerda. Me dice. Yo voy a coger la misma toma así. ¿Oí? Vale. Una, dos y tres. ¡Cessy! 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 ¡Y pa' dónde vamos! ¡Eh! ¡Canté Cessy! ¡Y pa' dónde vamos! ¡Canté Cessy! ¡Y pa' dónde vamos! ¡Canté Cessy! ¡Y pa' dónde vamos! ¡Eh! ¡Canté Cessy! ¡Canté Cessy! ¡Canté Cessy! ¡Canté Cessy! ¡Canté Cessy! ¡Canté Cessy! ¿Qué te puedo decir? ¿Qué volvemos a hacer? Por esta vez nos fue en dos. Pues fue en tres pedazos. Que rompimos las dos. Se nos hizo el futuro fuera de órbita. La máxima es el de un poco en Chile. Ese es un poco de desesperación. ¡Canté Cessy! ¡Esta es la vuelta! ¡Estamos listos! ¡Chiquititas por favor! ¡No! ¡Chiquillos por favor! ¡La salida del evento! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Aprobado! ¿Canté Cessy! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a ser! ¡Déjame un trago! 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 ¡Nos vemos con lo que nos sale! Vámonos al dinero pensado, no tengo dinero pensado, no tu mano a mi madre. Sí, sí. 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 Yes, yeah. Seguimos aquí la gira mesitosa, loco, esto de hoy, nada, estoy aquí comiendo mucho de conflicto, esto del coronavirus es serio, mi gente, no relajen con eso, yo al principio no creía tanto en eso, estaba como tú sabes, pero la cosa está seria, 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 yo estoy ya que no quiero saludar a nadie, yo estoy ya, tú sabes, filtrar, yo estoy hablando loco, venga. Vean que es lo que es, cada vez que voy para un show, no puedo dejar esto, bueno a un show lejos, tú sabes, a un show no sé, una hora, todo la mala, ese culo de la puta hija. Tensi, 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 ¡Gracias! para dónde es Messi y para dónde vamos donde es Messi para los pies para los pies para los pies para los pies ¿Cómo que es durado? ¡No ponle! ¡Bien! ¡Nos duro! ¡Nos duro! ¡Nos duro! ¡Mucho gusto a la onda! ¡No, me sumo al culo! ¡Pues frena, frena! ¡El culo, el culo me está quemando! ¡Dale, no más, dale, no más! ¡Carayo, que yo comí ese sentido para ti! ¡Tú pasa con todo si no pasa! ¡Que no salte Paco! ¡Que no salte Paco! ¡Eh! 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 Estamos aquí en la escena de Que no salte Paco Grimm O sea que los que es Tracy McGrady Carlitos 24 Kaique y Teton O sea que los que somos del pueblo, nunca de los milicos ¡Estamos activos! ¡Chupame el pico! ¡Pap! ¡Eh! ¡Que no salte Paco! ¡Me pisco el dinero por chaco! ¡Eh! ¡Que no salte Paco! ¡Pap! 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 ¡Ah! ¡Chupame el pico! ¡Tan claro con los culiados! ¡Oye, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos 다른 papi! ¡No! ¡Oh! ¡Jeup! ¡No se quiere ver bien! ¡V MS! ¡V楽! ¡Si se evite de una de ellas! ¡Ya loelectric! ¡Si! Como bayon de 5 años Fue l fundo ¡Si! ¡Si! Ya no me pico! Gracias.